Música La verdad muy contento, hicimos un partido muy bueno, el plantel se está adaptando a lo que el profe quiere y es muy importante estar sumando, sumando en casa que es lo más importante y a seguir por el camino Aparte con buen juego hoy no, porque prácticamente no lo dejaron jugar al gimnasio Sí, 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 supimos lo que queríamos hacer, jugamos bien, entendimos lo que era el partido, la verdad muy bien Maxi, un buen arranque tuyo allá en Guayaguaychú, hoy lo volviste a ratificar, ¿es tu mejor momento futbolístico? Sí, sí, la verdad que sí, estoy muy contento aprovechando las posibilidades, sumando para el equipo que es lo más importante y bueno, a seguir por el mismo camino para crecer más Te emocionaste en el gol, ¿qué se te cruzó por la cabeza? Y mucha felicidad, el camino es largo, es muy duro, se trabaja mucho, se sufre, se pasan cosas, pero llega lo permitido Música Música